Y a estas alturas del año, a pocas semanas de empezar el año escolar, los padres de familia cogen lápiz y papel o calculadora y empiezan a estirar el dinero. En algunos hogares hay que mandar a más de un niño al colegio, en simultáneo a veces van tres. Algunos heredan uniforme, cuadernos que no se han utilizado, pero hay que hacer siempre algo de ingenio para que los números cuadren. No es fácil el arranque del año escolar y encima hemos tenido meses de pandemia donde muchas familias perdieron sus empleos o no tienen el mismo nivel de ingresos a través de los respectivos teletrabajos. ¿Qué pautas, qué consejos les podemos dar para que la plata alcance y los números cuadren en etapa escolar y que los chicos lleguen bien al 28 de marzo, que es el plazo máximo para empezar el año escolar? Quiero darle la bienvenida a Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacifico Business School, experto en finanzas. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Buenos días, Mauricio. Gracias por la invitación a ustedes. ¿Cómo se organiza un presupuesto escolar y cuál es el nivel de endeudamiento que deberían tener en cuenta los padres a la hora de asumir este gasto impostergable? Sí, tú lo mencionabas muy bien. Este año es un año, además, muy particular porque regresamos a la presencialidad, con lo cual hay nuevos gastos que se activan, que no teníamos antes, como la mochila, la lonchera, el uniforme, la movilidad escolar. Y hay otros que incluso se van a incrementar, como las pensiones, por ejemplo, se estima que van a crecer en 12%. Con lo cual, de pronto, muchas familias van a tener que tomar deudas, tomar créditos para poder sustentar estos gastos. Y ahí hay algunas recomendaciones que seguir. La primera es hacer una lista de todos los gastos que tenemos y ordenarlos del más importante al menos importante. Hay algunos que no podemos eludir, como las matrículas, las pensiones, pero hay otros que de repente podríamos postergar. Tú mencionabas también al inicio, podríamos usar lo del año pasado, como la mochila, la lonchera o algunos útiles. Entonces, hay que ordenarlos de lo más urgente a lo menos urgente para que nos alcance, por lo menos, hasta lo que podamos en ese orden. Lo segundo sería, y esto habla del préstamo, respetar el destino de ese dinero prestado. Si yo me tomé deuda para poder sustentar mis gastos escolares, no puedo, pues, destinarlos a otro uso, porque probablemente si los destino a otro uso pensando que todavía en marzo arranca las clases, de repente, cuando tenga la necesidad del gasto voy a tener que recurrir a una deuda urgente de última hora, que suele ser la más cara. Entonces, respetar ese destino del préstamo si lo voy a tomar, eso es súper importante. Y lo otro importante también es buscar las mejores opciones con anticipación, Mauricio. Estamos en febrero, falta más de un mes para el 28 de marzo. Entonces, hay algunos gastos que no puedo cambiar, sí, probablemente, pero hay otros que de repente podría optimizar como los uniformes o los útiles. Y buscando con tiempo las mejores alternativas de precio, puedo conseguir algo muy bueno sin necesidad de sacrificar calidad y a un precio óptimo, ¿no? Para optimizar nuevamente mi bolsillo, ¿no? Los padres no escatiman cuando se trata de la educación de sus hijos. Siempre quieren que sea de primerísimo nivel y hacen, la verdad, esfuerzos sobrehumanos, trabajan más, buscan la hora extra, ven el negocio paralelo. Pero en ese sentido, las familias peruanas están satisfactoriamente marcadas por quererles dar lo mejor a los hijos en el terreno educativo. Y en ese sentido, también hay que aclarar que la calidad educativa, por ejemplo, no va a cambiar por el precio de una mochila, no es necesario esforzarse en gastar en una mochila cara. Y somos los reyes del ingenio, hay mochilas de segunda, hay gente que anuncia en redes sociales lo que el chico ya no va a usar en el otro año y lo ponen a la venta. La verdad es que somos muy ingeniosos para hacer rendir ese presupuesto que entendemos es escaso producto de la pandemia. ¿Qué tan confiable es ir a las redes sociales para comprar algunos útiles escolares, desde loncheras, maletas, cosas para el deporte, en miras del ahorro o al final, desde tu mirada, no es tan conveniente porque están tan gastados que van a tener que comprar de nuevo uno de estreno? No lo sé. Quiero conocer tu opinión. Mira, dos cosas en ese sentido. La primera es, como tú mencionas también, no comprar más de lo que necesitamos. A veces los padres nos emocionamos al hacer compras escolares y compramos cosas que de repente no son tan necesarias como un polo extra, un cuaderno por si acaso, un libro de más. Entonces, hay que tener una lista lo más acotada posible, lo más óptima posible para no gastar de más. Y ahí hay varias alternativas. Sí, una que tú mencionas es redes sociales. Hay que tener cuidado nomás porque también ha habido varias estafas donde piden el depósito. Si tú depositas y después no te entregan nada, hay que tener cuidado las páginas que visitamos y qué niveles de seguridad tenemos. Pero adicionalmente, eso, Mauricio, te diría otra recomendación importante que es organizarse con otros padres para justamente de repente conseguir más barato comprando en volumen, por ejemplo. Si conoces a los padres de familia, a los demás padres de familia del colegio de tus hijos, puede ser una buena opción armar equipos y de repente comprar por mayor. Un grupo de padres se dedica a comprar los uniformes con tiempo y con anticipación. Se puede conseguir más barato y de buena calidad. Otro grupo se dedica a comprar los libros. Otro grupo a los útiles escolares. Y entonces, pues, en vez de que te salga un cuaderno, no sé, 5 soles, te puede salir 3 o 4 soles porque compras al por mayor. Entonces, organizándose mejor, ¿no? Y esto es algo que queremos tener una buena costumbre para cualquier compra que hagamos. Podemos comprar mucho más barato sin necesidad, pues, de reducir calidad, ¿no? De sacrificar calidad, que es lo que no se busca, ¿no? Y esperamos también que siendo un año tan especial en el que nos estamos levantando de un momento tan crítico, todavía no hemos salido, ¿no?, de la pandemia, los colegios pidan cosas sensatas, ¿no? Cosas realmente necesarias porque a veces el pedido del colegio también es como que en tiempos normales era, me parece que... Sí, claro, les pedían el juguete de última generación o el ordenador con determinadas características, ¿no? Y los padres llamaban acá y decían, mira, me están pidiendo desde una cantidad de papel higiénico, por ejemplo, desproporcionada, ¿no? Entonces, era como que la liquidez es la liquidez y tú como financista sabes que no se trata de apalancar y de endeudarte por cubrir todos esos pedidos que a todas luces no tenían como que un propósito hacia la calidad educativa, ¿no? Eran absolutamente prescindibles. Vamos a comprometerte, perdón que te interrumpa, Jorge, a quedarte con nosotros porque las personas también quieren ser orientadas en casos puntuales con sus economías familiares frente al año escolar que vamos a empezar. Y tienen consultas para ti. Están esperando en el 212-4100 y en el 212-7165. Al volver, Jorge Carrillo, profesor de Pacífico Business School, resolverá y los orientará cómo manejar mejor ese dinero que tienen previsto para el año escolar. Regresamos con...